Nuestra campaña Poder Salvar Vidas, Poder Salva Vidas, estamos recorriendo cada uno de los territorios, estamos yendo a las comunas, a los corregimientos, pero además a las diferentes plazas de mercado, llevando el mismo mensaje. Es un mensaje de reflexión frente a la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros de poder cuidar la vida propia y la vida de los demás. Por eso es que la campaña se llama Poder Salvar Vidas, Poder Salva Vidas. Estamos recorriendo, por ejemplo, el sector bancario, estamos enfatizando nuestros esfuerzos muy seriamente en el centro de la ciudad. Vemos que en el centro de la ciudad hay factores de riesgo que debemos de tratar y de ponerle cuidado, pero además también en las diferentes plazas de mercado vemos que es un sitio de muchísimo contagio y lo que venimos haciendo es repetir cada vez más sobre la responsabilidad que tiene cada uno. vemos que las personas que atienden acá hay algunos que cumplen con las normas, ya hemos estado varias veces. Esto es como las matemáticas, hay que hacer muchas repeticiones para que se pueda entender, pero lo venimos haciendo satisfechos porque hay muchas personas que lo interiorizan y de lo que se trata es que no solamente siempre nosotros como alcaldía o policía o cada una de las dependencias de la administración debamos de estar sancionando al otro y haciendo el control, sino que el control lo haga cada uno de ellos, cada una de las personas, cuando vean que el otro no está cumpliendo con las medidas de bioseguridad, pues le llame la atención porque estamos habitando un espacio colectivo y este es el hogar colectivo de todos en la gran capital. Bueno, es porque se están preocupando por toda la comunidad y por el bienestar y salud de toda la comunidad y espero que esto se siga haciendo así para evitar contagios, para que ojalá Dios quiera que ya pase esta epidemia, ya quedar todos bien y siempre va a tocar seguir utilizando esto, así pase esto porque esto previene muchas enfermedades. Pues uno es cuidarse, lavarse las manos cada momento, los alimentos, desinfectar, la plata, echarle el alcohol y todos los protocolos que nos están mandando y toca cumplirlos, no solamente cuando miramos algo, sino porque eso es para el bien de todo el pueblo, de todo el mundo entero. Es muy bueno porque previenen a la gente, porque hay gente que si en realidad no utiliza el tapabocas ni hace el aseo como es debido, entonces sí es necesario. Pues para prevenir el COVID, tengo que estarme lavando cada cinco minutos las manos y el tapabocas, pues no puedo dejarme un momento sin el tapabocas. ¡Gracias! ¡Gracias!